¡Hey! ¡Hola! ¡Buenos a todos! Aquí en un nuevo vídeo de Anonymous HD y bueno os venía contando sobre una posible serie que podía hacer. Esperad un momento. Vale, es para que no se despegue la puta blancha. Por cierto, si os dais cuenta... ¡Mi setup! He cambiado la silla y bueno, pues bueno, ya por lo menos tengo calidad. Vale, ok. Bueno, por donde iba. Diréis, Ángel hace un huevo en los subvídeos que últimamente llevaba un poco atareado los exámenes. El viernes pasado tuve que hacer una recuperación de default. El otro día tuve que hacer otra recuperación. Hoy he tenido que hacer otra recuperación. El junio me tuve que hacer recuperaciones. ¿Qué pasa con todo esto? Que ahora como estoy viendo que esta semana tengo jueves y mesados sin hacer nada. Y bueno, tengo dos semanas para estudiar, pero más que nada tengo jueves y mesados sin hacer nada. Y bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues en verdad viene a que os acordáis del juego Euro Truck Simulator 2. Y bueno, lo tenía en versión demo. Creo que he descubierto una manera de tener el juego completo. Sin necesidad de poner internet. No sé. He hecho un truquito en el cual he metido una contraseña diferente de serial. Y a partir de ahí, pues ya puedo jugar al Euro Truck Simulator 2. ¿Qué pasa? Me faltaba algo para grabar la pantalla, ¿no? Obviamente en estas cosas no voy más grabando la pantalla. Me he descargado los programas Fraps 3.4... 4.2... 3.4. Sí, Fraps. ¿Qué es Fraps? Fraps lo que consiste es grabar toda la pantalla más que está jugando un juego. Sea Minecraft, sea Slenderman, sea Euro Truck Simulator, por ejemplo en mi caso. También hay otra cosa que es para grabar lo que se dice en la pantalla cada vez que está haciendo otra cosa. No me la quiero descargar. Pero por ahora el Fraps este me viene de lujo porque quiero pensar en una serie. ¿Cómo se llama la posible serie? Pues tengo dos. De Anonymous 25 SD en la carretera en la carretera. O a lo loco en la carretera. O que no sé. A lo loco en la carretera. A lo loco por la carretera. A lo loco por la carretera. No lo sé. Camión o camionero de nuevo. O camionero a lo loco. Yo qué sé. No sé. Estoy todavía estoy por la opción de a lo loco por la carretera. Y ¿con qué se trata? Quiero hacer un viaje en cada episodio. Que hagamos a 50.000 episodios. Pues a 50.000 episodios. Yo solo quiero hacer una serie que sea fija. Yo en principio dije que quería hacer GTA. ¿Qué pasa con GTA? Pero con GTA no tengo opciones. Yo puedo hacer variedad. Pero no sé qué hacer en verdad. No tengo opciones. No sé qué opciones coger. Escogí en primera persona a hacer una cosa. Y era acabarme de la policía. Me lo dejo a mi amigo. La segunda opción que fue fue hacer carrera. Puedo volver a hacer carrera. Y volver a hacer carrera. Pasa que ahora mismo no puedo hacer carrera. Por un tiempo. Hasta que no tengo un mando nuevo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. No sé qué pasa. Que me falla. Se me ha roto. Yo qué sé. Y tengo que esperar. A que tenga uno nuevo. A que me arregle en este. Más seguro que sea. A que tengo uno nuevo. Y este si puedo. Si puedo arreglarlo. Pues se arregla y ya tengo dos mandos. Y bueno. Que espero que eso. Que os guste la serie. O bueno. Que os guste la serie ¿Cómo iría yo por la carretera? No tengo carne de cocina. ¿Cómo iría yo por la carretera con el camión? Eh. Puedo hacerlo desde la primera persona. O sea. Sí. Desde la primera persona. O sea. Adentro. O hacerlo un tercero. Hacer un tercero sería una locura. ¿Por qué? Porque los mismos caminos se van para allá. Que se va para allá. Que se va por medio. Lo gracioso de esto. Aquí viene lo gracioso de esto. Lo gracioso de esto. Es que si no freno antes y no veo los carteles. Me puedo llevar una multa. O accidente con coches. Que a lo mejor no he visto. Y me quitan dinero. ¿Qué pasa con todo esto? Y quiero hacer una serie que sea vuestra. En fin. ¿Sabes? No sé. Vuestra. Y ¿Qué pasa con esta serie? Que espero que os vaya a gustar. Será viaje por capítulo. Es decir. Yo no voy a hacer dos viajes en un episodio. Porque podría durar veintitantos minutos. Y claro. Parece que estoy haciendo aquí un directo tío. Y no. Yo he realizado que quiero hacer un video corto largo. Corto. Corto. Es decir. Corto como mucho. De once. Como máximo de siete minutos. O once por ahí. O doce. No sé. Que no llega a vinte. ¿Vale? Que no quiero que llegue a vinte. Si la verdad. Y bueno. Lo que iba diciendo. Que espero que os guste. Que... Vosotros me decía gente. Eh... Y bueno. Hasta luego gente. Este es el Espíritu de Anonymous HD. ¡Chao! No. 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 No.